Bueno, vamos con otro jugador, nada, Solajero, Tobías lo mismo, aplica igual, eh, aplica igual Y luego el tema de Ceballos, pues más o menos igual, es un tío sobre el que se han puesto muchas ilusiones, muchas ganas, tal y cual Pero es un chaval que al final pues me da la sensación de que se va a ir al Betis, vale Gracias, majos, siempre os mantengo informados y lo intento todos los días Pero, porfa, aprovecho ya el cumplido para animaros, animaros a que os suscribáis, vale Que os suscribáis a este canal, a Twitch, que me hacéis un favor enorme Y con Amazon Prime además os sale gratis, vale, no tenéis que pagar nada Bueno, el asunto Ceballos no le han ofrecido la oferta de renovación porque al igual que Asensio El Real Madrid no está del todo convencido que ni el uno ni el otro realmente tengan nivel Real Madrid Como para que el Real Madrid se moleste en hacer una oferta a estos jugadores, ¿me entendéis? Entonces en este sentido o tenemos muy claro, muy clarito, vale Que la cosa va a ir por esos lares O si no, olvidaros Olvidaros Porque no va a ir a ningún sitio O sea, Ceballos es un gran jugador, un chaval que tiene mucha voluntad Que siempre ha tenido muchas ganas, que tal y cual Pero al final seguramente los que están dentro del Real Madrid ven unos límites naturales en él Que no ven en otros jugadores y por eso es por lo que no le dan bola O por lo que no le dan la oportunidad, o por lo que no le dan posibilidad O por como quieras llamarlo Me da igual ¿Me entendéis? Entonces, bueno, más vale que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos claro Y que de alguna manera, de una forma o de otra, lo asumamos Que muy probablemente Ceballos se vaya Muy probablemente se vaya Porque es que no hay otra Es que no hay otra Es que no, no es un jugador que digas Hostia, no es que te puede discutir el puesto con este o con el otro No Hombre, con Camavinga, por ejemplo Te podría decir Pero es que físicamente Camavinga es un puñal Georgie Fractube Sí, ya, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Que estáis ahí pasando frío Hasta en Texas y en Houston están a menos 10 grados O sea que Me imagino que no tiene que ser fácil, desde luego O sea que no tiene que ser fácil